Es imposible pensar que el fútbol como lo conocemos pueda desaparecer, pero lo que no se puede negar es que está pasando su peor momento, Doña. Al escándalo de la FIFA se suma la detención de un conocido empresario contratista y las escuchas en las que el desaparecido Don Julio perfectamente le podía pelear el Oscar a Marlon Brando en El Padrino como rol protagónico. El fútbol mundial está pasando por el peor momento. Cosentino detenido. Es el marido de Daniela Ursi y está ligado con estafa y corrupción. Está hasta los huevos. Detuvieron a Pablo Cosentino, el marido de Daniela Ursi. ¿Qué ha pasado? Pablo Cosentino es un representante de jugadores. Ha tenido jugadores muy importantes, a Paul Canigia, por ejemplo, y otros jugadores menos importantes. ¡Vamos, chiquitos, Romero! Tiene una gran relación en Italia con el mundo del fútbol italiano. ¡Claro! Hay varios jugadores en el Catania, que es un club italiano, y según lo que se pudo saber hoy, ahí estamos viendo el momento de la detención, lo que se habría investigado y averiguado es la compra de partidos para que el Catania no descienda. Mira este poste de luz. ¡Ay! No descienda. Similar a lo que estamos escuchando en estos últimos días con el tema del AFA, ¿no? No, en realidad no es... Acá las escuchas del AFA no tienen que comprar de partidos, son gestiones. Poné a este, poné a este otro, pero no garantiza un resultado. Aparentemente lo que habla... Acá sí ganó, pedían... Se habla de dinero, y las escuchas se hablan de un arreglo con jugadores del otro equipo. Es más complicado el tema, por eso es la detención, ¿no? Y sí. Y esta es una de las escuchas, la escucha en la cual Grondona habla con el entonces presidente del Colegio de Árbitros, el señor Abel Nieco, sobre la designación del árbitro paraguayo amarilla para un partido Boca-Corincia. En ese partido le anuló, no le cobró un penal al Corinthians, y después le anuló un gol a Romairinho. Y se nota mucho. ¿Sí, Julio? ¿Qué dios? Nieco, habla. A ver, Nieco, ¿cómo le va? A ver, ¿cómo te va? ¿Bien y vos? Sí, sí, me va bien, porque salí de este pilombo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué salí? Pero, oye, mira, yo no lo quería dar, y este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que estuvo Boca en el último año en el amarillo. Jugó el refuerzo más grande que estuvo Boca en el último año en el amarillo. ¿Lo quieren ahí en la Argentina, amarilla, mierda? Si no lo quieren, no sé, lo quiero así ponerlo y dejarme de la pelota. Alarcón, poneme amarilla y dejarme de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque, bueno, tiene que ser así. Pero, bueno, ahora está ahí. ¿Quién tiene que poner ahí ahora Boca? Bueno, ahora Boca, esa no, porque Lacón, no sé, me pone a Luthor. Luthor tuvo problema Boca-River, y además... No, no puede jugar Luthor, no puede jugar Luthor. Claro, no puede jugar Luthor, porque además Luthor fue el lunes a Lanús. Entonces, si vamos a poner Luthor, que Luthor se equivoque, le da un penal a Lanús, y después los tres días tiene que jugar con Luthor. Y Luthor va a decir, como nos cagó, y ese y ahora... Escúchame, ¿por qué no ponen el fin y se terminó? Sí, ven que hablaste conmigo y se terminó. Sí, ven que hablaste conmigo y se terminó. 500 millones de dólares es la fortuna que se estima de Grondor. Es decir, sería uno de los hombres más ricos de Argentina. Sería uno de los hombres más ricos de Argentina. ¡Qué rico! Y ya que es imposible no relacionar lo anterior con el escándalo que hizo tambalear las más altas esferas de la FIFA y la Conmebol, recordemos cómo se sucedieron las cosas y cómo, cuando se quiere, se puede hacer una limpieza digna, por más poderosa que sea la basura que durante años se acumuló bajo la alfombra, ¿viste? La FIFA en el ojo de la tormenta acusan a altos ejecutivos de la FIFA de cobrar coimas para favorecer a sedes para el Mundial 2018 y 2022. Y entre esos 14 acusados hay 3 argentinos. ¡Vamos! El actor de electo presidente de la FIFA, el príncipe Ali, se bajó de la segunda vuelta. Los americanos lo vienen persiguiendo hace 10 años, que Blatter no se crea y que no mande a los cero a decir que ellos pidieron la investigación. ¡Te quedó claro! Increíble, renunció Blatter a la FIFA después de haber sido reelecto el viernes pasado en medio de este escándalo de corrupción y ahora va a llamar a nuevas elecciones para elegir a su sucesor. La cuestión, Doña, es que soplan nuevos vientos y ojalá sea para bien, porque a Maradona se le podrá cuestionar todo lo que usted quiera, pero no se puede negar que fue uno de los pocos Quijotes que peleó contra los poderosos molinos de viento. Y hoy parece decidido a tomar las riendas de la FIFA. ¿Qué tal? Si así fuera, ojalá hagas las cosas tan bien como las hacías adentro de la cancha, Diegote. Yo charlé con Diego y la conversación derivó hacia la pregunta de qué pasaba con la FIFA. Y me dijo, Víctor Hugo, voy a ser candidato. ¿Lo puedo decir, Diego? Sí, voy a ser candidato. Voy a ser candidato. Vamos a Argentina, que se puede. Por ahí no vamos a hacer una litiga general en la FIFA. Los buenos se van a quedar. Los malos me voy a encargar personalmente de quedarle una pastada sabe dónde. Yo creo que la historia del fútbol tiene que ver con los muchachos que iban a jugar y alguien que prestaba la pelota. Alguna vez quedó afuera y se puso a hacer la planilla, a anotar. Y ese anotador después se juntó con otro anotador. Y fueron ellos los que armaron la liga. Y los jugadores seguían jugando. Y ellos empezaron a tomar las decisiones. Creo que es hora, aprovechando esta ocasión, de que los jugadores tomen cartas en el asunto. Yo quiero, quiero con el príncipe Ali, tomar las riendas de la FIFA. Quiero darle transparencia. Quiero entender a la gente. Quiero que la gente sepa. Quiero que los contratos que hoy en la FIFA son más de corrupción que para mejorar el fútbol en el mundo... A ver, entonces, que Pipo nos cuente cómo... ¿Qué puede pasar? Él viene siguiendo el tema hace rato. No debiéramos perder de vista Beto en relación para pegarlo al informe que es la primera vez que se está televisando. Teis Sport, Fox Sport y DirecTV están televisando un campeonato cuyos derechos fueron comprados con visita de soborno. Esto que antes podía ser una sospecha, que podía ser una investigación periodista, que podía ser un berrinche periodístico de alguien con algún interés por ahí detrás, esto es muy concreto. Es decir, lo que se ve por Fox, lo que se ve por DirecTV y lo que se ve, digamos, lo que tiene que ver con la Copa que se está televisando en este momento, que la Argentina puede ser campeón, que se sobra, ha sido comprado con guita de soborno. Claro, en principio se sabe que se le podría quitar la localía a Rusia para el próximo Mundial porque fue como conseguida en este contexto. Pero digo, si esto hubiera explotado unos meses antes, esta Copa América por ahí no se jugaba. Es probable. No, tenían que salir a licitar rápido quién la tenía que transmitir. Claro. Es probable. Sí, no, no sabemos. Ojalá se licitara. Yo creo que lo que puede pasar, hablando de... Beto pide una... digamos un escenario. Lo que puede pasar de aquí en más es que se licite lo que viene. Porque son cuatro las que, de acuerdo con la investigación del FBI, han sido objeto de una distribución de 100 palos verdes de soborno. Y esta es una de ellas. Pero Elio, y las grandes, iba a hablar de una marca, las grandes sponsors que tienen contratado hasta la Copa en adelante, 10 años, ¿qué va a pasar con eso? Está bien, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que vos seas el dueño de la sastrería que compra cuatro copas, cuatro copas América me refiero, y otra cosa es que los derechos de televisación sean de Canal 9. ¿Entendés? Son dos cosas distintas. Vos podés haber hecho tu inversión y salvaguardar tu inversión. Yo pagué de buena fe. ¿A dónde se juega? A 10 años pagaste de buena fe, digamos, y con toda esta rufla dando vueltas. Vos sos un espónsor y sí compraste de buena fe. Y lo demás, doctorazo, no hay inocentes acá. No, no, no hay inocentes. Son todos vivos. No, no, no hay inocentes. Yo que no entiendo demasiado. Esto es no solamente una corrupción argentina, es una corrupción a nivel internacional. Y de hecho la mayoría de los detenidos no son argentinos. Claro, básicamente no es una corrupción argentina. Lo que pasa es que quienes aparecen en la cúspida del asunto, aún desde el más allá, es decir, han sido omnipresentes durante los últimos 35 años. Grondona no fue un cuatro de copas en el contexto del fútbol mundial. Fue vicepresidente de la FIFA y el capo de finanzas. Es el tipo que autoriza a hacer la transacción de 10 millones de dólares al famoso Belke que dijo, miren, yo no tengo autoridad. ¿Pero solo no lo podría haber hecho? ¿A la familia de Grondona? Sí, hasta donde yo he leído, y aquí el doctor por ahí nos da una mano, estimado Beto. Cuando se trata del lavado, cuando se trata del delito de lavado de dinero, la consecuencia va sobre tus herederos. Distinto es otro tipo de delitos. Pero si hubiera lavado en esta cuestión, además de sobornos, habría una cuestión sobre dos. No, la parte penal, digamos, no se tiende a los herederos, a menos que hayan sido cómplices. Pero el dinero sí. No, el dinero siempre porque el dinero... Por eso la FIFA le metió una denuncia de inmediato, es decir, ¿qué te dice llegar ahí? A mí no me importa, ¿eh? Yo lo que quiero es que me garpen los impuestos que se evadieron en este caso. Parecen ser varios caminos que confluyen eventualmente en un lugar. Bueno, ya seguimos, ¿eh? Bueno.